Hoy es una jornada para remarcar en el día de la fecha el día de la solidaridad y el trabajo que viene haciendo la gente de voluntariado que es realmente muy grandioso y en silencio permanentemente con la colaboración del equipo de primera de Ferro también ellos haciendo una actividad de colaboración y de ayuda en el hospital en el día de la fecha pero es importante esto, trabajar para con el otro sin ningún interés a cambio yo creo que es el trabajo más gratificante que hay como ser humano, llena el alma Dios Vamos a ir a los pasillos de consultorio externo y vamos a entregarle algún presente a los niños como por ejemplo los Globos, golosinas y bueno, con la presencia de los jugadores de fútbol cada vez invitamos a que se sumen otras ONG o entidades que nos acompañen Nos sentimos muy bien, con orgullo para poder ayudar acá a los niños y eso y en modo colaboración hemos traído algunas camisetas, algún presente como pasear con un sorteo y unos libros así que colaborando un poco acá con los chicos y eso es muy incentivo Llega la convocatoria y te sumas ahí de una Sí, sí, todo sea por ayudar, ¿no? ¿Y qué es lo que vas a estar haciendo ahora cuando te lleven allá con los chicos? ¿Qué tenés ganas? No, lo vamos a apoyar a los chicos, le vamos a dar unas cosas y nada, y apoyo nada más Pasar el momento, darles una alegría Y sí, para que se pongan contentos La verdad que cuando nos llegó la invitación el grupo enseguida empezó a buscar con los dirigentes para colaborar y nada, tratando de sacar una sonrisa a los chicos por eso estamos hoy acá Está bueno recurrir a otras instituciones, conocer gente, relacionarse, ¿no? Acá en la misma ciudad Sí, sí, está bueno, además que conocerlos, que bueno, hay chicos del plantel que son de afuera y que vean que en General Pico se hacen estas cosas, está bueno No, 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 no